Así como Sofía, hay varias que no se despegan, es que estamos aquí también. Pero es una cosa, hace rato hablábamos de, yo le estoy diciendo a Chiqui, que es una de las mujeres más bonitas que yo he visto. Sí, es una de las mujeres preciosa de verdad, o sea que ella se puede dar el lujo de salir cara lavada, cabellito mojado, porque se ve muy linda. Esto es para hacerse la cirugía de hombre, imagínate. Exacto, los dos, aparte de las casualidades, que increíble todo lo que puede pasar. Oigan, muchas gracias, Maiti, por tu revoltilla, te quedó muy bueno, me gustó, le echaste bastante picante, me gustó. Como me lo pediste, y el de mañana va a estar aún mejor. Me encanta, me encanta tu revoltillo. ¿Y qué anda haciendo? ¿Y usted qué anda haciendo por ahí? Ay, Dios mío. Este señor.